En un antiguo pasillo, un oscuro rincón, una simple casa que ya se olvidó. A lo lejos se ve un viejo crucifijo, cubierto de polvo y de olvido. De repente me mira y me guiña el ojo, y me ayuda a limpiarlo con gozo. Una mirada que brilla de ternura, que me invita a dejarlo todo e ir con él. Cristo no tiene manos y pide las suyas. Cristo no tiene voz y pide tu canción. Cristo no tiene pies para caminar el mundo. Cristo pide tu amor. Muy buenos días, queridos niños, queridas familias. Hoy nuevamente nos encontramos en un encuentro más de la Catequesis de Iniciación Cristiana Cefibe para Niños. Quien les habla, Miriam Celeste Torres. Soy catequista de la Parroquia Virgen María Reina de Lambaré. Y para tener este encuentro está conmigo la catequista Mirna Jiménez. ¿Qué tal, Mirna? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Celeste. Todo bien. Gracias a Dios comenzamos un encuentro más. Feliz de compartir con ustedes un día más. Así mismo, es Mirna. Tenemos muchos videitos que nos mandaron los niños también del encuentro anterior, ¿verdad? Sí, estuvieron muy atentos al encuentro anterior y estamos felices por eso y le damos las gracias por estar siempre ahí. También le damos la bienvenida al padre que nos acompaña hoy, el presbítero Gustavo Palacios. Buen día, padre. ¿Cómo está? Buen día. Una alegría poder estar aquí y poder compartir con ustedes. Un saludo muy especial para todas las familias de la Parroquia Virgen María Reina. Y, bien, esperemos que esto pueda servir para poder ayudarles a educar en la fe a sus hijos. Así mismo, el padre. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo encuentro. También le tenemos como interlocutora a Lisset Mendoza. Buen día, Lisset. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente al programa. Muy buenos días, Lisset. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por decirnos sí. También hoy nos acompaña en el coro. Es Andrés Lefebvre. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Lisset. Una vez más agradecido por la invitación. Y a partir del canto del día de hoy, un poco complementar el tema que vamos a desarrollar y que podamos llegar también a los niños con los cantos que vamos realizando. Muchísimas gracias, Andrés, por decirnos sí. Queremos, antes que nada, agradecer al Departamento de Pastoral Catequética, Adapac, de la Arquidiócesis de Asunción. También al Canal de Noticias NPI y a la Fundación Santa Librada por darnos este espacio. Y a ver, Mirna, si nos podés decir un poco qué encuentros vamos a desarrollar hoy, cómo se llama y el propósito que tiene este encuentro. Sí, el encuentro que vamos a tocar el día de hoy es ya el encuentro número 24. La pasión y muerte de Jesús. Dijo Jesús, todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza entregó su espíritu. Eso lo encontramos en Juan capítulo 19, versículo 30. El propósito. En la pasión y muerte redentora de Jesús, descubrimos el cumplimiento de la obra salvadora de Dios. Te invitamos a vos que estás mirando el programa a que nos envíes un mensaje al número que va apareciendo en pantalla al 0972-299-445. Celeste. Sí, esperemos que nos vayan enviando mensajes porque la otra vez recibimos bastantes mensajes, Mirna. Sí, desde ya agradecemos porque nos hicieron sentir con los mensajes y las fotitos. Entonces le invitamos nuevamente a que nos sigan escribiendo. Así mismo es, les invitamos a que nos escriban. Bueno, ¿qué te parece si presentamos nuestro altar? Hoy en nuestro altar tenemos a Jesús crucificado. Tenemos también la Sagrada Escritura, nos está acompañando la palabra de Dios. El sirio encendido que simboliza que Él está presente entre nosotros. Y tenemos las flores que son el aroma dulce de nuestro Señor Jesucristo. Y les pedimos que ahí se preparen en sus casas para que podamos realizar esta oración para empezar nuestro encuentro. Y para ello nos santiguamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nuestra oración se llama Alma de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y a ver un poco, Mirna, si nos podés comentar un poquitito el encuentro anterior, la experiencia. Sí, el encuentro anterior que habíamos tocado era referente a la última cena. Para eso tenemos algunas preguntas y tenemos también a los chicos que nos habían enviado su video para poder compartir. Ellos compartieron también ese encuentro. Entonces tenemos una pregunta y también vamos a compartir lo que ellos van diciendo. ¿Qué sentimientos tienes al compartir la mesa en familia? ¿Qué sentimientos tienes cuando no puedes compartir juntos? Entonces compartimos esta pequeña experiencia con ustedes. Cuando estoy en la mesa compartiendo con mis familiares, me siento muy feliz. De poder tener un día más de paz de cada día y poder compartir un día más con mis familiares. Además, me siento muy feliz de estar en la presencia de Dios. Eso me hace sentir muy tranquila y con mucha gratitud. Me siento protegida, me siento feliz, es agradable, es divertido. Se siente la presencia de Dios entre todos nosotros. La pareja es el uno del otro, de cuerpo y de mente. Cuando no estoy a esa persona me siento muy mal porque la estreno mucho y siento que yo y mi familia no estamos completos con la falta de esa persona. Me siento triste, sin nada, como si fuera que algo me faltó. Qué linda experiencia. Sí, mirar un poco a los niños, compartir sus dibujos, mirar. Qué hermoso, ¿verdad? Se ve que estuvieron atentos al programa anterior y que pudieron cumplir también ellos desarrollar ese encuentro en su casa y en familia, ¿verdad? Así mismo, le damos las gracias porque eso pudieron realizarlo y nos pudieron pasar también al número que habíamos indicado. Claro. Para eso tenemos, vamos a seguir compartiendo. Tenemos otras preguntas de experiencia. ¿Qué es lo que quieres guardar en tu corazón de lo que aprendiste de Jesús en el encuentro anterior? ¿Pudieron cumplir el compromiso de participar en familia la misa? Vamos nuevamente a ver estos compromisos. Lo que quiero guardar en mi corazón es que Jesús está presente en el pan y el vino. Me dio mucha alegría cuando juntos con mi familia nos fuimos al encuentro del Señor en la misa. Llegué mi compromiso en la semana. No pude asistir de forma presencial, pero vinimos en la misa de forma virtual y fue muy hermoso compartir con mi familia. No, esta semana fue que pasé con mi familia. Sabemos lo que es la iglesia y le doy gracias a Dios por eso. Ya volviendo a nuestro tema de hoy, ¿verdad? Referiéndonos ya a la pasión muerte de Jesús, que tenemos nuestro encuentro de hoy. Entonces vamos a compartir un poco, Jesús nos invita a compartir nuestra vida. Y queremos dialogar con nuestra interlocutora de hoy y queremos saber. A ver, Lisette, ¿puedes describirnos un poquitito una situación en la que vos hayas dejado algo que te haya gustado, que vos querías hacer, verdad? O un juguete o algo que vos querías hacer por darle un espacio a alguien. ¿Y por qué te parece que lo hiciste? Una situación por la cual tuve fue entre amigas, donde dijimos a ir a un lugar. Luego, una de mis mejores amigas estaba enferma, entonces me quedé a cuidarle a ella. Entonces dejé de lado ese lugar donde nos íbamos a ir. Sí, entonces le diste ese espacio a esa persona que necesitaba de vos en ese momento. Y vos dejaste eso de querer hacer algo por poder darle tu ayuda a esa persona, ¿verdad? Qué lindo, Mirna, ¿verdad? Darse uno por los demás. Claro, darle también ese espacio a la persona a quien aprecia, ¿verdad? Porque ella está mencionando a su mejor amiga. Claro. Y eso muy poco ya se ve. Sí, en estos días por lo menos, ahora en este tiempo de pandemia, también por lo menos casi ya nos olvidamos de todos por el tema de que podamos contagiarnos o algo así, ¿verdad? Así es. ¿Qué te parece, Mirna, si nos iluminamos con la palabra de Dios y en este momento le decimos al Padre que nos pueda realizar la lectura del Evangelio? Y te pedimos ahí en tu casa que vos te puedas preparar, que le digas a tu mamá, papá, que te pueda buscar en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 17 al 30. Pero antes de esta lectura, vamos a escuchar una breve canción. Te agradezco, Señor, tu palabra. Te agradezco, tu verbo de amor, meditar en silencio tus cosas, aprender lo que es el amor. Te agradezco, tu vivo silencio, este rato para hablar con vos, encarnarme en tu sabiduría y vivir tu palabra, Señor. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Se hicieron pues cargo de Jesús, quien llevando a hombro su propia cruz, salió de la ciudad hacia un lugar llamado La Calavera, que en la lengua de los judíos se dice Gólgota. Allí lo crucificaron junto con otros dos, uno a cada lado de Jesús. Pilato mandó escribir y poner sobre la cruz un letrero con esta inscripción, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque el lugar donde Jesús había sido crucificado estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Los jefes de los sacerdotes se presentaron a Pilato y le dijeron, no escribas el rey de los judíos, sino más bien este hombre ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pero Pilato les contestó, lo que he escrito, escrito queda. Los soldados, después de crucificar a Jesús, se apropiaron de sus vestidos e hicieron con ellos cuatro partes, una para cada uno. Dejaron aparte la túnica, como era una túnica sin costuras, tejida de una sola pieza de arriba abajo. Los soldados llegaron a este acuerdo, es mejor que no la dividamos, vamos a sortearla para ver a quien le toca. Así se cumplió este texto de la escritura, dividieron entre ellos mis vestidos y mi túnica la echaron a suertes. Eso fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás y María Magdalena. Jesús al ver a su madre y junto a ella, al discípulo a quien tanto amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió como suya. Después, Jesús sabiendo que todo se había cumplido, para que también se cumpliera la escritura, exclamó, Tengo sed. Había allí una jarra con vinagre. Los soldados colocaron en la punta de una caña una esponja empapada en el vinagre y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Regresamos después de un breve corte. Regresamos nuevamente del corte y ahora vamos a compartir con ustedes una pequeña homilía con el Padre. Bien, esta palabra hace presente el sacrificio de Jesucristo por amor a la humanidad y fruto de este sacrificio de Cristo, porque todo aquel que ama dando su vida por los demás es una muerte fecunda, nunca estéril. Y una fecundidad de esa muerte de Cristo ha sido María, que se nos ha entregado como madre. Dice, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Entonces, este término, este vocablo mujer, hace presente a María como la mujer del Génesis, que aplasta la cabeza de la serpiente y también hace presente a la mujer del Apocalipsis, que está coronada, que es la reina, es la reina de todo lo creado. Entonces, Jesús nos entrega a su madre para que ella pueda reinar en nuestra vida y para que nos defienda, como toda madre defiende a su hijo. Gracias, Padre. Centralizarnos un poco más en lo que es el Evangelio. Tenemos algunas preguntas. Lizeth, ¿qué cargaba Jesús sobre sus hombros? Jesús cargaba sobre sus hombros la cruz. Así mismo. Y Celeste, comentanos, ¿quiénes estaban con Jesús junto a la cruz? Y junto a Jesús, ahí cerca de la cruz, estaba María, su madre. Estaba María, la hermana de su madre, la esposa de Cleofás, María Magdalena, y también estaba su discípulo Juan, a quien él tanto amaba. Así mismo. Lizeth, comentanos vos, ¿qué dijo Jesús justo antes de morir? Jesús dijo, todo se ha cumplido. Celeste, ¿qué hizo Jesús al momento de morir? Inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Así mismo. Nada más, para terminar lo que es el Evangelio, por último, ¿qué significa para ti que Jesús haya muerto por amor, Lizeth? El amor de Dios es lo que Jesús murió prácticamente en la cruz, porque Él dio su vida por Dios y el amor a todos los hombres. Así mismo. Muchas gracias, Lizeth, Celeste. Compartimos un poco más lo que la Iglesia nos va enseñando. Comentanos un poco. Sí. Y lo que la Iglesia nos enseña es que Jesús alcanza la completa humillación con la muerte de cruz. Se trata de la peor muerte, la que se reserva a los esclavos y a los delincuentes. Jesús era considerado un profeta, pero muere como un delincuente. Contemplando a Jesús en su pasión, vemos como en un espejo los sufrimientos de la humanidad y encontramos la respuesta divina al misterio del mal, del dolor, de la muerte. Esta semana nos hará bien a todos nosotros mirar el crucifijo de Jesús, besar las llagas de Jesús, besarlas en el crucifijo. Él cargó sobre sí todo el sufrimiento humano. Se revistió con este sufrimiento. Y eso nos dice el Papa Francisco en su audiencia general el día del 16 de abril del 2014. Eso es lo que nos enseña la Iglesia, de que Jesús murió por todos nuestros pecados para la salvación de la humanidad. Gracias, Celeste. En este caso, entonces, Padre, comentanos. En la Eucaristía nos encontramos con Jesús. ¿Qué celebramos en la Eucaristía? En cada Eucaristía celebramos el memorial de la pasión y muerte de Jesucristo. Y evidentemente es el signo de amor supremo de Dios por la humanidad. Y la Eucaristía, ese es el signo de este amor de Dios por los hombres. Cada vez que celebramos la Eucaristía, celebramos el memorial de su muerte por amor a la humanidad, para el perdón de los pecados. Gracias, Padre. Y entonces, ¿qué se puede entender por memorial, Padre? Memorial no es un simple recuerdo de un acontecimiento que sucedió en el pasado. Memorial significa una participación nuestra en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. O sea que cuando participamos de la Eucaristía, de alguna manera, nosotros también morimos con Cristo y resucitamos con Él. Ese es el memorial. Es una participación en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Gracias, Padre. Qué linda experiencia estamos llevando de este encuentro celeste. Así mismo es. Así mismo, ¿qué nos dice ahí de que nosotros, ustedes, niños, con sus padres, cuando participan en la misa, cuando van, celebran ahí su encuentro con Jesús? Nosotros ahí estamos rememorando lo que Jesús pasó por nosotros y también somos parte. Es como si fuera que nosotros estamos ahí frente a la cruz, parados de pie ahí cada vez en la celebración, Mirna. Así mismo, esto no es algo que se inventó, esto es lo que realmente se vivió y a eso es lo que nosotros cada domingo nos vamos a misa y los vamos recordando. Claro, porque es tan grande ese amor que Jesús tuvo por nosotros, el de dar la vida por nosotros. Porque hoy día, ¿quién va a hacer eso? Nadie se animaría a dar su vida por un amigo, a meter la mano en el fuego, por el amigo. Y Él nos conoce tanto, por amor a su Padre y por amor a nosotros, Él se sacrificó, dio su vida y de la peor manera, ¿verdad? Porque anteriormente la cruz era la peor muerte que uno podía tener, ¿verdad? Por la cruz, por medio de la cruz. Claro, de tan grande que era su amor también, nos entregaba a su propia madre. Sí. Nos regaló una madre, ¿verdad? Sí, Mirna. Es la Virgen María para nosotros. Como todo encuentro nos lleva a un compromiso, Mirna, entonces le vamos a pedir a los niños, a los padres ahí en su casa que puedan realizar este compromiso. Claro. Primeramente, ¿qué quieres guardar en tu corazón de lo que aprendiste hoy de Jesús en este encuentro? Entonces, que vos puedas anotar, que puedas dibujar un corazoncito y que puedas anotar eso que vos aprendiste hoy. También, dentro de la semana te vamos a dar un desafío. Y ese desafío es de que puedas sacarte una foto con un familiar o ya sea en familia y puedas de esa manera ahí testimoniar rezando y diciendo esta oración que nosotros hoy estuvimos diciendo en el inicio de nuestro programa Alma de Cristo. Que puedas pedirle a tus padres que puedan buscar esta oración y que puedan rezarlo juntos. Te pedimos una selfie, te pedimos una foto o un video que vos puedas grabar y que nos puedas mandar para que podamos ver tu compromiso. Y como todo programa llega a su fin, entonces llegamos al encuentro final, momento final, no sin antes agradecer al Departamento de Catequesis DAPAD por este auspicio, por esta oportunidad que nos dan, al canal de Noticias NPI, también a la Fundación Santa Librada por permitirnos tener este espacio, por poder llegar a ustedes en sus casas. Y gracias Mirna por estar aquí, gracias Padre, gracias Lisette, gracias Andrés por estar con nosotros en este programa. Y nos vamos con esta pequeña oración y luego de esta oración un canto. María, qué hermoso es escuchar desde la cruz las palabras de Jesús. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Qué bueno si te recibimos en nuestra casa como Juan. Amén, queremos llevarte siempre a nuestra casa, que es el lugar donde vivimos, pero sobre todo en nuestro corazón, donde mora la Trinidad Santísima. Amén. Amén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras. Él también me miras, Él también me mirarás. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, Que tengo miedo, no sé rezar. Que por tus ojos, misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. Gracias, Padre, hoy te vengo a dar. He venido hasta tus pies, solo para agradecer, solo para darte gracias, pues no encuentro otras palabras en mi ser. Gracias, Padre, yo sé que te he hecho llorar. Al ser un mal agradecido, al ser un mal agradecido, al no haberte obedecido. No te has ido de mi lado, hoy te vengo a dar, hoy te vengo a dar, a dar. Gracias, Padre, gracias, Padre, por tu amor en una cruz, por amarme de tal forma, por enviar a Jesús. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu fuerza y amistad, por ser un Padre leal, siempre leal. Gracias, Padre, por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor. Muy buenos días, queridas familias, ¿cómo están? Bienvenidos sean. Estamos en un encuentro más de la Catequesis de Iniciación Cristiana, Cefibe de Familia. Hoy queremos encontrarnos nuevamente con ustedes, desearles que estén súper bien en sus casas por sobre todas las cosas y queremos compartir con ustedes un encuentro más. Quien les habla, Miriam Celeste Torres, soy catequista de la Parroquia Virgen María Reina de Lambaré. Quiero dar mi agradecimiento al Departamento de Pastoral de Catequesis de APAC, de la Arquidiócesis de Asunción, también al Canal de Noticias NPI y a la Fundación Santa Librada por permitirnos, por darnos este espacio para llegar a sus hogares. Para realizar este encuentro me acompaña la catequista Mirna Jiménez. Bienvenida, ¿cómo estás Mirna? Muchas gracias Celeste, todo bien. Comenzando un encuentro más en familia, espero que también la familia que nos están mirando se encuentren muy bien el día de hoy. Así mismo es, que estén compartiendo con nosotros realmente este encuentro muy ameno que vamos a tener. Nos acompaña hoy nuevamente el Padre Gustavo Palacios. Buen día, ¿cómo está Padre? Buen día, contento de estar aquí y de poder compartir con ustedes este tiempo de catequesis, en esta ocasión para los padres. Entonces, esperemos de que pueda ser una ayuda para que en este tiempo tan difícil, donde hay tantos chicos y jóvenes rebeldes, puedan tener un instrumento para saber cómo educar y transmitir la fe a los hijos y que descubran que son hijos de Dios y poder obedecerle al Padre que está en el cielo. Entonces, contento de poder aportar mi granito de arena. Muchas gracias Padre. Y siempre es bueno porque es bueno recordar que los primeros catequistas son los padres. Los catequistas somos complemento en la parroquia y debemos de celebrar en la Santa Misa. También nos acompaña hoy la interlocutora Noelia González. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buen día Celeste. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de poder participar aquí con ustedes. Muchas gracias por decirnos sí. También nos acompaña en el coro Andrés Lefebvre. Buen día. ¿Cómo estás Andrés? Bienvenido seas. Buenos días Celeste. Buenos días a la audiencia. Una vez más agradecido por la invitación a acompañar a este encuentro. Muchas gracias Andrés por decirnos sí nuevamente. Y a ver Mirna, si nos podés decir un poco cómo se llama este encuentro, qué número de encuentro y también el propósito que tiene este encuentro el día de hoy. Sí, el encuentro que vamos a tocar el día de hoy ya es el número 24. Se titula La pasión y muerte de Jesús. Dijo Jesús, todo se ha cumplido e inclinando la cabeza entregó su espíritu. Te invitamos a vos que estás mirando el programa a que nos envíes tu mensaje al número que va apareciendo en pantalla al 0972 299 445. Es más, nos pueden enviar la foto mirando en familia. Le vamos a agradecer. Entonces vamos a ir quedando así archivado para el siguiente encuentro. Claro, queremos saber quiénes están compartiendo con nosotros. Si está papá, mamá o están trabajando, están los niños con los abuelos, con los tíos. Entonces queremos saber, conocer un poquito de ustedes. Así que a través de esos mensajes nosotros les vamos a conocer más. Claro que sí. Y si nos comentas un poco Celeste, ¿qué tenemos hoy en el altar? Hoy nos está acompañando Jesús crucificado. También nos acompaña la sagrada escritura, la palabra de Dios. Tenemos el sirio encendido que representa a Cristo vivo, presente entre nosotros. Y tenemos los arreglos florales que dan ese perfume, aroma de Jesús. Y bueno, antes de empezar nuestro encuentro, entonces queremos compartir esta oración con todos. Y para ello vamos a santiguarnos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En esta tarde, Cristo del Calvario. En esta tarde, Cristo del Calvario. Vine a rogarte por mi carne enferma. Pero al verte, mis ojos van y vienen. De tu cuerpo a mi cuerpo, con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti, mi soledad, cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada. Estar aquí, junto a tu imagen muerta. Ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, a ver, Mirna, si podés un poco contarnos lo que fue el encuentro anterior, algunas experiencias de algunos padres. Si vamos a buscar un poco lo que fue la experiencia del encuentro anterior, ya agradecemos a los padres que nos habían enviado los videos, de los cuales tuvimos que seleccionar para que puedan entrar en nuestro programa. Y estamos agradecidos por eso. Tenemos la pregunta, ¿qué fue lo más significativo del encuentro de catequesis en el hogar con mi familia durante la semana? ¿En qué nos aportó? Para eso compartimos con ustedes este video. Lo más significativo para nosotros en la familia, en el hogar esta semana, es saber que Cristo Jesús está entre nosotros. Está en la hostia, está en el vino, y luego de la consagración se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús. Además, ¿qué le aportó a la familia? El hecho de considerar a la Eucaristía y darle más importancia a la celebración eucarística. Qué linda experiencia, Celeste. Es muy lindo recibir ese video de mensaje, porque así también nosotros sabemos que estamos aportando y ayudando a través de los encuentros de la tele. Y claro, fue muy ameno escuchar y ver los demás videos. Lastimosamente no podemos traer todos los videos, mostrar por el corto tiempo que tenemos, pero les decimos que sí tenemos presente y vamos a preparar un compendio de todos también para un día presentar, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, ¿qué te parece si es que compartimos un poco nuestra vida, lo que Cristo quiere compartir con nosotros? Y para ello le vamos a hacer una pregunta a Noelia, que nos está acompañando el día de hoy. Y a ver, Noelia, ¿podés decirnos por qué personas o en qué situaciones has entregado parte de tu vida? Por mi familia y por mi hija. Entonces, por tu familia, por tu hija, dejaste seguramente de hacer algunas cosas, dejaste, por ejemplo, algún proyecto seguramente, tal vez algún estudio, algún trabajo, ¿verdad? Porque entonces podés decirnos, ¿por qué razón esa persona o esa situación te impulsó a esa entrega? Primeramente por amor, por amor a ellos. Por amor uno hace el servicio, esa entrega. Y qué mejor que dar ese ejemplo en estos tiempos que estamos en una situación tan difícil, de dar ese ejemplo de amor, de entrega y servicio, y ser solidarios con los que realmente nos necesitan, y son nuestros hermanos más próximos, son los más allegados a nosotros. Así mismo es. Y pensando, escuchándole a Noelia, entonces vemos de que Jesús también se donó por nosotros en la cruz para más, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? A ver, un poco, Mirna, si nos podemos iluminar con la palabra de Dios. Y antes de la palabra... Vamos a pedirle al Padre que nos ayude. Y nos ilumine con la palabra de Dios. Y antes vamos a tener una pequeña canción. Amén. Vamos ya, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ven, ven y sígueme. Contigo yo estaré luchando por la paz. Ven, ven, ven y sígueme. Yo te daré una red para poder pescar. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se hicieron, pues, cargo de Jesús, quien, llevando a hombro su propia cruz, salió de la ciudad hacia un lugar llamado La Calavera, que en la lengua de los judíos se dice Gólgota. Allí lo crucificaron junto con otros dos, uno a cada lado de Jesús. Pilato mandó escribir y poner sobre la cruz un letrero con esta inscripción, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque el lugar donde Jesús había sido crucificado estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Los jefes de los sacerdotes se presentaron a Pilato y le dijeron, no escribas el rey de los judíos, sino más bien, este hombre ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pero Pilato les contestó, lo que he escrito, escrito queda. Los soldados, después de crucificar a Jesús, se apropiaron de sus vestidos e hicieron con ellos cuatro partes, una para cada uno. Dejaron aparte la túnica, como era una túnica sin costuras, tejida de una sola pieza de arriba abajo, los soldados llegaron a este acuerdo. Es mejor que no la dividamos, vamos a sortearla para ver a quien le toca. Así se cumplió este texto de la escritura, dividieron entre ellos mis vestidos y mi túnica la echaron a suertes. Eso fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y junto a ella al discípulo, a quien tanto amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió como suya. Después, Jesús, sabiendo que todo se había cumplido, para que también se cumpliera la escritura, exclamó, Tengo sed. Había allí una jarra con vinagre. Los soldados colocaron en la punta de una caña una esponja empapada en el vinagre y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Y con una bendición del Padre, nos despedimos. No sin antes decirte que no te muevas de ahí, porque viene el programa para adolescentes. Que el Señor te bendiga, te guarde todo mal, haga resplandeceso, le tíralo de su rostro y te conceda su paz. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Va adelante la reina, vestida de sol y esplendor. Queremos ser un pueblo fuerte, sentir que nuestros ojos de tu amor no se separen. Y no permitas que tu obra acabe como empezó. Danos la fuerza para luchar, Señor. Y toma nuestros corazones solo para ti y cámbialo, Señor, por tu amor. Muy buenos días, queridos preadolescentes, queridas familias. Hoy estamos con ustedes por primera vez en este primer encuentro de la Catequesis de Iniciación Cristiana, en este caso para los preadolescentes. Muy bienvenidos sean. Esperemos que puedan estar alegres y contentos con nosotros. Queremos agradecer al Departamento de Pastoral de Catequesis, DAPAD, del Arquidiócesis de Asunción, al Canal de Noticias NPI, a la Fundación Santa Librada por darnos este espacio para poder llegar a los hogares de ustedes. Para desarrollar este encuentro me acompaña la catequista Mirna Jiménez. Buen día, ¿cómo estás, Mirna? Muy buenos días, Celeste. Muy bien. Feliz de compartir un encuentro más y más aún con los preadolescentes. Sí, mismo. Hoy estamos en el primer encuentro con ellos. También nos está acompañando hoy el Padre Gustavo Palacios. Buen día, Padre. ¿Cómo estás? Buen día, Celeste. Buen día, Mirna. Buen día a todos. Amén. Contento de poder estar acá acompañándoles en este inicio de la catequesis a los preadolescentes. Una etapa bastante difícil y estamos aquí con el ánimo de poder ayudarles a conocer a Jesucristo, amarle y obedecerle. Y esto les va a dar una gran estabilidad en la vida, que es lo que hace falta en este tiempo, en esta etapa de la vida de ustedes. Bien, contento de estar acá. Así mismo, Padre, es donde también se forja el carácter de ellos, Mirna. Y hoy le tenemos como interlocutora, también está con nosotros acompañándonos, Lisette Mendoza. ¿Qué tal, Lisette? Bienvenida. Buenos días, Celeste. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por decir sí para este programa. También nos acompaña en el coro Andrés Lefebvre. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Muy buenos días, Celeste. Gracias por la invitación. Y más que nada, en esta etapa de la catequesis, es importante destacar el proceso de transición que tienen los adolescentes entre haber recibido el sacramento de la primera comunión y el camino de preparación a la catequesis de confirmación, que muchas veces es dejado de lado. Así mismo es. Y tenemos que resaltar que esta catequesis va dirigida a todos los preadolescentes a partir de los 11 años. Hasta los 14 años estamos con ellos. Y decinos un poco, Mirna, cómo se llama este encuentro, este primer encuentro y también el anuncio que estamos teniendo en este día para los preadolescentes. Sí, así como vos mencionaste en nuestro primer encuentro, donde Jesús nos recibe como amigos. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. El anuncio del encuentro, somos amados por Jesús, nuestro amigo y Señor. Él nos recibe siempre con amor y nos invita a compartir nuestra vida con Él, caminando junto con la iglesia. Les invitamos a ustedes, preadolescentes que están mirando el programa, a que nos envíen el mensaje al número que va apareciendo en pantalla, y al 0972-299-445. Cualquier mensaje, ya sea pregunta sobre el tema que vamos a tratar, lo pueden estar enviando. Celeste. Así mismo, y todo lo que nos quieran contar, también queremos conocerle a ellos, ya que estamos por primera vez con estos chicos de adolescentes, ¿verdad? En esta etapa muy linda. Y vamos a presentar un poco nuestro altar para poder iniciar este encuentro de hoy. Tenemos en nuestro altar a Jesús crucificado, tenemos la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, tenemos también la vela encendida, el sirio encendido, y unos arreglos florales que ahí aromatizan a nuestro altar. Y para este momento de oración, queremos hacer entonces, nos santiguamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Querido Jesús, hoy nos reunimos junto a ti, que eres el camino, la verdad y la vida. Queremos conocerte, seguirte, amarte y anunciarte. Con tu ayuda seremos buenos amigos y formaremos una comunidad hermosa y alegre. Gracias, Jesús, por ser nuestro amigo y Señor. Gracias por invitarnos a este camino. Gracias porque estamos aquí para compartir todo contigo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Celeste, comentanos un poco lo que fue el encuentro anterior que estuvimos teniendo. Si me podés comentar, ¿qué fue lo más significativo que viviste en la celebración de la bienvenida? Yo como catequista puedo decir que lo más lindo que vivimos fue esa acogida que les dimos a los pre-adolescentes. Es la primera vez que se hace en la parroquia, se celebra, se le da esa acogida y esa importancia a los pre-adolescentes. Y se está viendo de que la catequesis está teniendo un nuevo rumbo. Vamos realmente, como dice, el nuevo paradigma de la catequesis. Y es tan lindo estar compartiendo el sacerdote, recibiéndole a los niños. Y fue una celebración muy emotiva. Sí, porque es para que ellos se sientan importantes y también a través de ellos vienen también acompañados a su familia, que es algo muy lindo. Y si nos comentas un poco más, ¿qué es lo que Jesús nos invita a compartir, Celeste? Y el día de hoy queremos compartir un poco con ustedes esta dinámica. Y para ello queremos hacer esta dinámica y luego le vamos a preguntar a nuestra interlocutora del día de hoy. Queremos mostrarles un poquito este, un corazón roto, pero nosotros lo vamos a unir. Este corazón simboliza muchas cosas. Muchas veces nosotros también rompemos el corazón de Jesús cuando como niños o como adolescentes nos portamos mal. Somos desobedientes, no hacemos lo que es los mandamientos, no cumplimos en nuestra vida. Y muchas veces nos pasan muchas cosas. Y queremos hacer esta encuesta a nuestra interlocutora. ¿Cómo te llamas? Lizette. Lizette, ¿tu apellido, cómo es? ¿Te puedes contarnos un poquito? Sí, Lizette Mendoza. Muy bien. ¿Y por qué, Lizette, estás vos aquí? Quiero conocerle más a Jesús. Más a Jesús, compartir con Él, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad, Mirna? De que los pre-adolescentes hoy día también quieran compartir con Jesús su vida, su historia. Y también ese paso que van pasando de la adolescencia para ser jóvenes, ¿verdad? Sí, y hay que aprovechar que ella quiera conocerle a Jesús. Así mismo. Y también así, a través de lo que ella va conociendo, también le va trayendo a sus amigos, conocidos, para que también ellos puedan conocerle el amor de Cristo. Así mismo, y que pueda madurar su fe también. Claro. Y creciendo en la fe y en familia, por sobre todas las cosas. ¿Y qué te parece, Mirna, si nos iluminamos con la palabra de Dios? Y le pedimos a ustedes, pre-adolescentes, familias que están en su casa, que puedan entonces buscar en el libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 12 al 16, para que puedan acompañarnos con esta lectura que el Padre nos va a hacer. Pero antes de ello, vamos a un breve canto. Hoy quiero escuchar tu voz Hoy quiero escuchar tu voz Y aprender A aplicar tu palabra Dejar que el viento sople A través de tu Espíritu Ven alimento Bajado del cielo Ven y quédate entre nosotros Ven con tu soplo Y quema nuestro corazón Ven y llénanos de amor Del Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Mi mandamiento es este Aménselos unos a los otros Como yo los he amado Nadie tiene amor más grande Que quien da la vida Por sus amigos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando En adelante Ya No los llamaré siervos Porque el siervo no conoce Lo que hace su Señor Desde ahora los llamaré amigos Porque Les he dado a conocer Todo Lo que oía mi Padre No me eligieron ustedes a mí Fui yo Quien los elegí a ustedes Y los he destinado Para que vayan Y den fruto abundante Y duradero Así El Padre Les dará todo lo que le pidan En mi nombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Y con esta lectura Nos vamos a un pequeño corte Y luego regresamos Hoy quiero escuchar tu voz ¿Cuánto he esperado ese momento? Regresamos nuevamente del corte Ahora vamos a compartir con el Padre Una pequeña homilía El mensaje es muy sencillo Y muy contundente Queridos hijos Porque El precepto del amor Es el mensaje principal De todo el Evangelio Pero Jesús no habla de un amor cualquiera Sino de un tipo de amor Con el cual Él nos amó a nosotros Donde Él Se entregó totalmente a sí mismo Por amor a nosotros Él muere Para que nosotros Recibamos la vida Entonces El tipo de amor Que Cristo nos enseña A practicar Es un tipo de amor Donde Tenemos que entregarnos Totalmente al otro No a medias Sino totalmente Porque El que ama Como Cristo amó Ya tiene dentro La vida La vida que Él ha ganado Para nosotros Entonces El mensaje central De este Evangelio Es Amar Como Cristo amó Entregándose totalmente A los demás Gracias Padre Por compartir con nosotros La homilía Y entendiendo más Y profundizando más Lo que es el Evangelio Para eso también Tenemos algunas preguntas Lizeth Comentanos un poco ¿Cómo llama Jesús A sus discípulos? Jesús llama A sus discípulos Amigos Así mismo Le trata De amigos Celeste ¿Verdad? Sí Así es Él no les llama A siervos Sino que les dice Amigos Amigos Porque Cuando uno es siervo Entonces No sabe lo que hace Su amo Pero cuando es amigo Ya entra en plena Confianza Claro Claro que sí Y comentanos un poco Ya Celeste ¿Cuál es el mandamiento De Jesús? Que nos amemos Los unos a los otros Como Él nos amó Qué difícil Mandamiento ¿Verdad? Sí Y vamos a ir poniendo En práctica Ese mandamiento Porque cuesta mucho Realizarlo realmente Así mismo Hoy día Es muy difícil Amar al prójimo Por sobre todas las cosas ¿Verdad? Sí Alguien que muchas veces No te va a retribuir Lo que vos le estás dando Claro Lisette ¿Qué hacen los amigos De Jesús? Los amigos de Jesús Cumplen sus mandamientos Cumplen sus mandamientos Celeste ¿Qué es lo más grande Que se puede hacer Con los amigos? Y lo más grande Que uno puede hacer Por los amigos Es dar su vida Dar su tiempo Todo lo que uno pueda Darle a ellos Compartir con los amigos De verdad Así es Andrés Comentanos un poco ¿Quién nos eligió Para ser amigos De Jesús? Él mismo Nos elige Como sus amigos Y no es solamente Que nos elige Hoy Sino Que nos va eligiendo Una vez más Cada día Así mismo Le decimos Hoy a los pre-adolescentes Entonces Que puede contar Con Jesús Como un amigo más Él es el amigo Que nunca nos falla Una persona Puede fallarte Pero él nunca Si realmente Nosotros Ponemos nuestra Plena confianza En él Él nos va Ahí Va a estar Siempre presente Cerca de nosotros Así es Para eso Vamos a hacer Una pequeña dinámica Del árbol De la amistad Lisette Nos muestra El dibujo Que pudo realizar Mirando ese dibujo Lisette Comentanos ¿Cómo ¿Cómo es un amigo? Un amigo Para mí Es fiel Me escucha También está En los momentos Malos Y también Felices conmigo Así es ¿Y cómo es Jesús Nuestro amigo Con nosotros Lisette? Jesús es el amigo Fiel Que toda persona Espera Y que Jesús Dio su vida Por todos nosotros Comentanos un poco En ese árbol ¿Quién está ahí Lisette? Y está Jesús Está Jesús Sí También Está tu nombre Sí Está todos los amigos Que yo tengo Comentanos un poco Los nombres que van Y Ailén Está Ingrid En está Mirna Y todos ellos Gracias Lisette Por compartir con nosotros Esto Así mismo Y así como Lisette También tiene Sus amigos Y le tiene Principalmente a Jesús Le vemos Y nosotras También tenemos ¿Verdad? Contanos un poco Una persona Que es más Tu amiga O tu amigo Con quien más Tienes confianza Y la verdad Y la verdad Que tengo varios Pero no No quiero decir uno Porque después Se van a enojar Conmigo Ella era tu mejor amiga Entonces Ahí nomás Vamos a tener Bien guardadito Entonces Pero tengo Amistades Y doy gracias a Dios Por eso Muy bien Está entonces ¿Y vos Celeste? También Tengo varias amigas Amigos Así es que también Lo vamos a tener guardadito En el corazón Porque no queremos Que nadie se enoje El día de hoy Y espero que nadie Se enoje con Lisette Porque no vaya a ser Que no haya entrado Todos sus nombres En el árbol Así mismo Pero lo más importante Que queremos resaltar Aquí en esto Es que Jesús Es el amigo fiel Que está siempre presente Para cada una De nuestras necesidades Y como todo encuentro Nos lleva a comprometernos En algo Mirna ¿Verdad? Sí Entonces Hoy le vamos A pedir entonces A nuestros amiguitos A los que nos están Viendo ahora A las familias Que están con nosotros Ahí detrás de las cámaras Le vamos a decir Un poco ¿Verdad? De que Hoy están empezando A recorrer un camino Un camino De pre-adolescentes Un camino verdadero Un camino Donde van a encontrar Amigos Van a compartir En los encuentros De catequesis Y seguro Que con alguien más Van a tener Esa afinidad ¿Verdad? Entonces Saber mantener Esa amistad Por sobre todas las cosas Y lo que debemos Hacer es Fomentar el diálogo También Porque el diálogo Es la base De toda amistad Esa confianza De no guardarnos De no guardarnos Cosas También ¿Verdad? Porque Y también Hacernos la corrección Fraterna Muchas veces Porque eso es lo que No sabemos hacer ¿Verdad? Sí Y eso es lo que hace Que se valore Una buena amistad El diálogo Y tener Hacernos una corrección Fraterna Entonces Ya que vamos a tener Nuevos amigos ¿Qué le dirías tú A tu nuevo amigo? En este caso Jesús Entonces nosotros Te pedimos Lizeth Tiene un corazoncito Que nos va a mostrar Entonces En ese corazón Lizeth ¿Vos qué le dirías A tu nuevo amigo? En tu corazoncito ¿Qué tenés? En este corazón Que Jesús No quiere que caminemos Sin una madre Y hace de la suya Una madre nuestra Claro Ahí al pie de la cruz Él nos dio A nuestra madre Nos dijo Le dijo Al discípulo amado He aquí a tu madre Y a María Le dijo He aquí a tu hijo Entonces Nos hizo Corresponsables De la Virgen María Por eso La Virgen María Es nuestra madre También La madre De todos nosotros Y nosotros Ahora te vamos A invitar A que así como Lizeth Hizo ese corazón Y le escribió Un mensaje Nosotros te vamos A pedir también Que vos Hagas ese corazoncito Y que puedas Escribir ese mensaje A tu amigo Pero otra cosa Más importante Te vamos a pedir Te vamos a desafiar Que puedas hacer Una carta A Jesús Que le puedas Escribir Donde vos Puedas presentarte Le puedas decir Cómo te llamás Qué cosas te gusta Qué cosas Te gustaría hacer En estos encuentros De catequesis Entonces Para que puedas Entablar Una íntima Relación Con Él Y también A ver un poco Este siguiente desafío Qué harán Durante la semana Para vivir Lo que han aprendido Hoy Por sobre todas Las cosas Esta amistad Con Jesús Esta amistad Con las demás Personas Y cómo van A afianzar Esa amistad Ustedes Entonces van a hacer Un compromiso Les instamos A que puedan hacer Ese compromiso Con una persona Podemos empezar En nuestra casa Con nuestros padres Con nuestros hermanos Con un vecino También podemos Te puedes ir a la misa Y poder hacer Ahí un acto De fe también Entonces Ese es el desafío Para esta semana De este primer Encuentro De catequesis Pero Mirna Como todo Encuentro Llega a su fin Entonces Tenemos que despedirnos Y tenemos que despedirnos Sin antes De darles las gracias A los que Nos estuvieron viendo Durante este programa Y invitarles nuevamente A que sigan enviando Sus mensajes Sus ideas Si aprendieron algo De lo que hemos Conversado En este encuentro Al número Que va apareciendo En pantalla Al 0972 299 445 Así mismo Nosotros vamos a estar Recepcionando Sus mensajes Vamos a estar Guardando Y vamos a hacer Como un compendio Para poder mostrar En el siguiente Programa También Y nos despedimos Y nos despedimos Agradeciendo En este caso Al departamento Pastoral De catequesis DAPAC Que es Del arquidiócesis De Asunción Al canal De noticias NPI También A la fundación Santa Librada Porque nos Permiten Estar aquí En este espacio Para poder llegar A todos ustedes Los jóvenes Los preadolescentes En este caso Y vamos a hacer Una pequeña oración Para despedirnos Y luego Un breve canto En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén En este caso Le vamos a decir A papito Dios Gracias por este encuentro Con esta oración Que él nos enseñó Y todos juntos Le decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven con nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Es silencio más Delicado Amor del amor Más escondido Eres mujer Puerta del cielo Tres colores Adornan Tu manto Bajan las cascadas De los árboles Que llegan hasta el suelo Y llegan al santuario Quieres dar la mano Y yo pedir la tuya No puedo estar sin ti Sin tu mirada pura Tu voz me llena el alma María de la alianza Palabra Hecha flor Amor 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 Amor